Y cánico, primo hermano, estás a diez días de dejar la presidencia y como este será mi último programa durante tu sexenio, voy a aprovechar para despedirme antes de que te vayas de puntitas directito a la chingada, te juro y te lo digo de coraza, Andrés, te lo digo en serio, hubiera sido un placer despedirme de ti diciéndote carajo Andrés, perdóname cabrón tantos cuestionamientos, Todas las críticas y señalamientos que te hice, discúlpame los furiosos arrebatos y las pinches altisonancias, me equivoqué contigo porque finalmente demostraste ser un verdadero hombre de estado cabrón, un demócrata histórico, un constructor de soluciones y alianzas, un referente de respeto y de unidad, un político sensible que le muestra a México y al mundo que la seducción de la eficacia no puede ser. Nunca podrá competir con el amor a los principios, pero pues ni pedo, primo hermano, pues no, no, pues perdóname, o sea, no, ni, o sea, ni, 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 ni me disculpo, ni me desdijo, no, Esta despedida no puede ser así, porque antes, al contrario, lograste pasar a la historia, Andrés, como el peor presidente que yo recuerde. La violencia a tope, la salud en agonía, la economía con convulsiones, la corrupción muerta de risa, los derechos vapuleados, la vida pagando derecho de piso, las libertades amenazadas y la democracia hipotecada a un futuro con cara de padrote. Y mira, Andrés Manuel, todo esto que te estoy echando en cara, no se lo estoy achacando ni a tus furcios, ni a tus ocurrencias, ni a tus pinches caprichos, desquites, complejos o venganzas, ni siquiera a tu espíritu extraviado y falto de barniz. Lo que te reclamo, cabrón, es que en lugar de dejarnos un México mejor, porque de eso se trataba, cabrón, y además era perfectamente posible, en lugar de dejarnos un México mejor, has planeado, planeaste, con alevosía y ventaja, un estado fallido en el que gozas de gran popularidad, sí, sí. Un golpe de estado con un chingo de rating, no sé, no sé, ya lo sabremos, pero hoy no sé a qué intereses les respondes o con qué chingadas agendas globalistas estás entrepiernado, para que tú y tu secta celebren como un éxito transformador, un país ensangrentado, un país de un solo hombre, sin garantías ni contrapesos, abrazando a narcos y enriqueciendo a generales. Un estado fallido con rating, Andrés Manuel de mis entrepiernas, un estado fallido con rating es la antesala de la dictadura perfecta, así, abrazándote, deseándote una buena vida, cabrón. Te confirmo con una lágrima de sangre en este ojo, sí, Andrés, resultaste ser un puto peligro para México. ¡Órale!